El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con diputados electos del Gran Polo Patriótico en el Palacio de Miraflores. Durante la reunión, el jefe de Estado señaló que la revolución ha entrado en una nueva etapa de lucha y de rectificación. Por eso es tan importante esta reunión que se ha hecho hoy. Tan importante esta reunión que se ha hecho. Porque estamos entrando en una nueva dinámica de la revolución bolivariana. Se han acelerado los tiempos históricos. Tan acelerado. Y el bloque parlamentario tiene que estar a la velocidad, a la altura y en la intensidad de los tiempos que estamos viviendo y de los que vienen en enero. En enero. Ay, lo que viene en enero, en febrero, en marzo es bueno. Porque va a ser lucha. Lucha y más lucha. El primer mandatario indicó que la clase obrera se encuentra en la calle apoyando su gestión, pero a su juicio los medios de comunicación ocultan esta realidad. El bloque parlamentario que ustedes dignamente representan, ustedes llevan la voz de millones, de millones de hombres y mujeres que votaron por ustedes. Y de millones que no votaron. Casi dos millones de patriotas y revolucionarios no fueron a votar. Hay que irlos a buscar. Ahí está la clase obrera en rebelión. Tremenda marcha en Guayana. Eso sí, ha llegado el tiempo del veto burgués otra vez. Como en Argentina. Que el pueblo ya no existe. Es invisible. Bueno, los medios de comunicación de Venezuela, de la burguesía, ya el pueblo no existe. El pueblo rebelde que está en las calles no existe. Maduro destacó que el bloque parlamentario oficialista debe ser un motor en la defensa de los derechos del pueblo.